Bueno, Carito, hace rato que no hacíamos backstage y hoy lo tenemos a Pabloski acá. ¿Qué hacemos? Recién terminamos el programa. Y algo hay que hacer. Sorprendidos quedamos todos. Si ya lo tenemos a él acá, me imagino que lo que tenemos que hacer es magia. ¿Te parece que debemos de hacer algo? Pero Ceci hizo ya magia recién. Sí, hay que tener cuidado. Si en vivo, digamos que mucho más cuidado todavía. A veces Ceci por ahí a veces lo hace transpirada a Pabloski. ¿Te imaginas en backstage que no está nada chequeado? Vamos a ver, acá lo tenemos entonces señores al mago Pabloski y a su partener Cecilia Lira. Vamos a ver qué hacemos. Quiero que firmes el espacio donde vamos a ser reducido. Maletín del mago. Acaba de meter la mano y sacó un objeto que no era un conejo. Y no era para menores tampoco. Perfecto. Le gusta mucho, quiero aclararlo eso, al elemento que acaba de sacar el maletín. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te enfoques acá. Aquí, aquí mismo. Vieron que los magos generalmente hacemos magia y tratamos de descubrir la carta con magia. Sí, el valor de la carta. Esta vez, no. Esta vez yo quiero que Cecilia, por favor, toques una carta. Yo voy a pasar así. Tocás una carta cualquiera. No importa cualquiera. ¿Es el 6? ¿El 6? Perfecto, el 6. Bien, vamos a dejar el 6 ahí, en el maletín. Ahora, presta atención. Quiero saber, si tu 6, el 6, es, ¿cómo es con la limpieza? ¿Cómo son con la limpieza? Primero. Muy buena. Bien, es buena. Entonces, yo voy a dejar la baraja ahí, voy a tomar el 6 de picas, ahí está, voy a tomar, lo voy a pasar por acá, para que toda la baraja se limpie. Voy a dejar por acá. Presten atención. Dije que la baraja se limpie. No. No. La baraja se limpie. No. No tiene ninguna otras cartas. No, no, imposible. Ahora, ¿ves? Mirá, yo voy a partir más o menos por acá, por todas las cartas blancas. El 6, el 6 de picas, lo voy a dar vuelta en la baraja, lo voy a dar vuelta, así. Y lo voy a dejar sobre la mesa. Ahora, ¿qué pasa si yo, este 6 de picas, lo paso por acá, así, y lo limpio? Lo voy limpiendo, lo voy limpiendo, para que automáticamente también lo limpieza esa baraja. No. No. Se fue. Se escribió. No existe. Ah, muy guay. Ismaji. Ismaj. German Pavlovsky. Bueno, se va a someter Eliana Cisneros. Porque está, está lukeado para el tema, mirá, o sea. La hagamos despacito que lejata a posar al aire. Vamos a hacer un truco de alto carácter, ¿cómo se diría? Alto volto. Alto volto. Alto volto. Esto va para todos los chicos de 5 años que me siguen. De 5 para abajo. Vamos a hacer una cosa, magia con bolitas de goma espuma. Qué buena onda. Vigado bien. Eli, vamos a hacer una cosa, la bolita, quiero que prestes atención a las manos. La bolita, dentro de la mano, yo te voy a pedir que soples fuerte. Sopla la vela. Claro. Permiso, permiso. Cuidado. Muy bueno. Eli, abrí la mano, la bolita. Espérate, adentro de la mano, quiero que soples fuerte. Gracias, abrí lentamente. Muy bueno. Ahora, preste atención. Las dos bolitas. Las dos bolitas. Dos, una, dos, una, dos. Seguís, las manos son muy rápidas. Adentro de la mano. Yo te voy a pedir que soples, que le pongas un poquito más de onda. Gracias. Claro, permiso, ¿no? Acá, cuidado, abrí la mano. Ahí, bien. Quiero que hagas una cosa, quiero que pienses en algo, que esas bolitas desees que se transformen. Sí, puede ser un corazón, no lo digas a nadie. Un corazón, un unicornio, una flor de goma, ¿sí? Lo que yo quiera se va a convertir en lo que yo quiera. ¿Estás seguro? Sí, en lo que vos pienses. Y desees, ¿sí? Sopla fuerte, sopla fuerte, por favor. ¿Qué será? ¿Qué será? Bien. ¿No? 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 No. No lo subamos. No, no, no. No, no, no. Gina.